¡Suscríbete al canal! 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 El verlos así fue uno de mis grandes regalos del día. Pues regreso. Una de las maestras se enojó. Porque estábamos grabando. Porque me decía que me fuera a un lugar donde... Me parara en un lugar a donde nada más salieran los gemelos. Dijo, bueno, sí maestra, no se preocupe. Le dije, no se preocupe maestra, no van a salir los demás jovencitos ni las señoritas. A ver, bueno, ya estamos aquí en casa. Este es un mochila del perico. Y quiero que nos diga periquito si le gustó ir a la escuela. ¿Te gustó papito? ¿Sí? ¿Cuándo vas a ir otra vez? Mañana. Mañana. Oye, oye. Oye, pero alza la cara. Oye, ¿cómo saludaste a las maestras? ¿Qué les mandaste? Eso, mi amor. ¿Te gustó? Oh, qué padre. Yo sentí bonita. La caída en el salón, papito. Sí, con todos tus compañeros, mi amor. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Qué viste? Colores. No tareas, sí, tarea, pero colores, ¿verdad? Oye, Pablito. Pablo, ¿te gustó ir a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ir? Mañana. ¿Sí? ¿Si quieres ir otra vez? No, mañana. Ah, ok. Bueno. Mañana. Pero, ¿sí te gustó? Sí. Sí, mi amor. No, mañana. Bueno, mañana. Ok. Diles. Gracias por acompañarnos a la escuela. Gracias por acompañarnos a la escuela. ¿Cuándo nos vemos? Pírala, chicas. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos mañana. Mándale su besote. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias.